Después de un mes de enero donde los GRPs en televisión, la presión publicitaria en televisión, sufrió y cayó frente a 2015, en febrero se ha recuperado, los GRPs en televisión han subido un 13% y eso nos lleva a que el acumulado de este año estamos en positivo en GRPs frente al año pasado. Es decir, que después de un enero incierto, febrero ha sido positivo. Sigue habiendo mucha incertidumbre en el sector, la verdad es que es difícil predecir, pero febrero ha sido un buen mes en el sentido de que ha habido bastante actividad publicitaria, sobre todo en televisión y en otros medios. ¿Se sabe la cifra de GRPs y el incremento que ha sido? ¿Cuánto ha sido? En febrero un 13%. ¿Y el número de GRPs? Y el número de GRPs, pues en febrero en 247.000 GRPs.